Ya se llevan a chico matanza No le queda ninguna esperanza Esta vez no tendrá ni crianza Porque supo sellar su venganza En el barrio se sigue diciendo Que el amor lo llevó a destruir Lo que tuvo por dentro de bueno El que tanto soñaba un porvenir Soy osando esta la magdalena Con el alma sangrante de pena En su vida el dolor pronto avanza Es la madre de chico matanza En su vida el dolor pronto avanza Es la madre de chico matanza Ya se llevan a chico matanza Esta vez si le botan la llave No hace falta decirlo Se sabe Que no queda ninguna esperanza No hace falta decirlo Se sabe Que no queda ninguna esperanza Con la madre se quedan llorando Con el alma de pena sangrando No hace falta decirlo Se sabe Cinco hijos de chico matanza Son los hijos de chico matanza Chico matanza Te muerto el rencor Y de venganza Chico matanza Por amor Y ya se lo llevan Para la prisión A chico matanza Él te mandó de pasión Chico matanza Te muerto el rencor Y de venganza Chico matanza Por amor Esa viejecita buena Que clama por tu perdón Chico matanza Te muerto el rencor Y de venganza Chico matanza Por amor No hay que decirlo Se sabe Si no vas al paredón Cierran y botan la llave Y lo que pasó 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 Chico matanza Te muerto el rencor Y de venganza Chico matanza Por amor El barrio entero comenta Que en tu mente Suena un blog Y se te pasó la cuenta Cuando tu pistola habló Chico matanza Te muerto el rencor Y de venganza Chico matanza Por amor Chico matanza Te muerto el rencor Y de venganza Y de venganza Y de venganza Chico matanza Por amor Y de venganza Chico matanza Te muerto el rencor Y de venganza Chico matanza Por amor Ya no hay ninguna esperanza Veo en tus hijos dolor Ahora chico matanza ¿Quién le dará tu calor? Chico matanza Chico matanza Te muerto el rencor Y de venganza Chico matanza Por amor Por amor Por amor Chico matanza Te muerto el rencor Y de venganza Chico matanza Por amor Y de venganza Chico matanza Por amor Por amor Porque la vida te dio Esa viejecita buena que clama por tu perdón Chico Matanza te envuelta el rencor Y de venganza chico mando por amor Y ya se lo lleva para la prisión A Chico Matanza él te mató de pasión Chico Matanza te envuelta el rencor Y de venganza chico mando por amor